Hoy termina la semana y haremos una fiesta Que no viene a mi casa, que no vuelve a mi casa Hoy le damos un cincuenta, tomaremos mi cerveza No podemos decir que no, no podemos decir que no No podemos decir que no La, 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 la En mí que nos vamos a fumar La, 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 la En mí que nos vamos a fumar Hoy termina la semana y haremos una fiesta ¡Ay, sol, aire, jajaja! ¿Cómo de decir que no? ¿Cómo de decir que no? ¡Que no! ¡Que nos vamos a fumar! ¡Que no! ¡Que nos vamos a fumar! ¡Muy bien! ¡Pachar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Hasta la Sopa suena así, no es problema de sonido ni nada. Gracias por venir a todos, gracias a vicios caros, papudos, muchas gracias. Gracias al Expreso por el lugar Seguimos con Ñoño ¡Vamos! ¡Y qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Canción cirquera! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Y eso! Desde Casero City, Flash Punk Ya no quiero verte más con esa cara a Ñoño ¡Y eso! Ya no quiero verte más con esa cara a Ñoño ¡Y eso! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! ¡Qué pedazo de Ñoño! Ya no quiero verte más con esa cara y yo no me hagas Ya no quiero verte más con esa cara y yo no me he sacado mucho atrás ¡Abranlo bien, dos! Ya no quiero verte más con esa cara y yo no me he sacado mucho atrás ¡Abranlo bien, dos! 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 Ya no quiero verte más con esa cara y yo no me he sacado mucho atrás ¡Abranlo bien, dos! Ya no quiero verte más con esa cara y yo no me he sacado mucho atrás Ya no quiero verte más con esa cara y yo no me he sacado mucho atrás ¡Abranlo bien, dos! ¡Abranlo bien, dos! Este, ¿qué se escucha? Vamos con Pasto en la plaza ¡Feliz cumpleaños! Pasto en la plaza Pasto en la plaza Focus en la plaza No importan tus palabras, ahora estoy mejor Ni siquiera tu familia te puede dar amor Y dar amor, y dar amor, y dar amor Y dar amor, y dar amor, y dar amor No lo puedo creer, te fuiste corrupto Que estos cobros han lavado tu cabeza Y no lo puedo entender Y entender, 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 entender Y nada contigo en los pastos de la plaza Tomando un filo en el mejor Estos que son tus amigos de verdad Todos los que nos han llevado Y no lo puedo creer 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 Muchas gracias ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los banijanos, a los banioneros deассas, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No tremo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Sin explicación Este es un tema que viene allá en los años 2000 De la primera vez que vamos a seguir Gracias a ver el chat nuevo ¿Al dinero o allá? ¿Cuántas de tu bochita? Un trozo Una revolución dentro de mi corazón Y todo te joderte, te bendito, te salió Y todo te joderte, te joderte, te salió Y todo te joderte, te bajó Y todo te joderte, te bajó Y todo te joderte, te bajó Y todo te joderte, me evitó Y sin explicación Sin inferiación Y sin mirar a los ojos Y всемirar a los ojos Y me colocan y me gustan Y una solución Voy a salir a caminar De una luna No me pueda conmigo Me pueda yo pensar Necesito razonar Ya que me voy a explicar Porque no se me querido Me voy a llamar Y me voy a llamar Y una solución Y una solución Pero a los refei sudah Y una solución Y no me pueda conmigo Y una solución Cuando vuelven a miami Ni una solución Y una solución Y una solución ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malas andas! 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1 Tampoco es un cuento eterno 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 Soy un hombre inestorcido a la mar, huyendo por él. Y yo ya sé que voy a saber yo. No cambié nada, como no cambié nada. Amor Amor